Mirtha Legrand confirmó lo más esperado. La diva de los almuerzos contó cuándo será su fecha de regreso a la pantalla chica. La televisión argentina se prepara para recibir nuevamente a una de sus figuras más queridas y emblemáticas, Mirtha Legrand. Después de un periodo de negociaciones y especulaciones, finalmente, la firma del contrato con el 13 se concretó y las fechas de su esperado regreso han sido confirmadas. La reconocida conductora, conocida cariñosamente como La Chiqui, reveló la fecha en la que volverá a estar al aire con su famoso programa en el Canal del Sol. Durante un evento al que asistió, Mirtha Legrand tomó la palabra y aclaró que su regreso se producirá, a partir del 7 de octubre, por la pantalla de El 13. Este anuncio ha generado una gran expectación entre los seguidores de Mirtha Legrand, quienes han estado esperando ansiosamente su regreso a la televisión. Conjuntamente, se informó que la diva de los almuerzos regresará al programa en solitario y su nieta, Juana Viale, se sumará como conductora recién el cuarto domingo del mismo mes. En cuanto a los invitados para el primer programa, se ha confirmado que Javier Mille y Fátima Flores serán los protagonistas de la mesa de Mirtha Legrand. Esta pareja, que hará su primera aparición pública juntos, ha generado un gran interés en el público. Marina Calabro, periodista de espectáculos, reveló detalles sobre la actitud de las figuras antes de su participación en el programa. Según la periodista, ambos han decidido mantener agendas separadas, pero harán una excepción y asistirán juntos a la mesa de Mirtha Legrand como una muestra de respeto y agradecimiento hacia la conductora, quien ha sido una figura importante en sus carreras. El regreso de la célebre presentadora a la televisión argentina es un evento muy esperado y promete ser un momento destacado en la programación televisiva del país. Mirtha Legrand volverá a la pantalla del 13 con su emblemático programa en su 55ª temporada. Aunque ya se habían anunciado indicios de su regreso, recientemente se lanzó una nueva promoción en el canal El 13 para celebrar este logro sin precedentes. En un video promocional publicado en el canal de YouTube del 13, se destacó la impresionante trayectoria de Mirtha Legrand, quien ha sido un pilar fundamental en la televisión argentina durante más de cinco décadas. El video lleva el título, Mirtha haciendo historia. 55 temporadas. Récord mundial absoluto. Vuelve la número 1. Vuelve para seguir haciendo historia.